En una oportuna reacción de nuestra patrulla del cuadrante en el municipio de Acevedo, logramos la captura de dos delincuentes, momentos después de atentar contra la vida de un hombre que se encontraba al interior de un local comercial. Luego del hecho delictivo, los dos sujetos huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido, por lo que fue necesario la activación del plan candado en el casco urbano. Gracias a la ayuda de la comunidad, quienes iban señalando a la patrulla del cuadrante el sitio por donde se estaban desplazando, fueron interceptados momentos después en donde fue necesaria la aplicación del protocolo de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de nuestros uniformados, igualmente de los habitantes del sector. A los delincuentes le fueron incautados dos armas de fuego, un revólver calibre .38 con tres cartuchos percutivos con la que presuntamente se cometió el homicidio y la otra un arma traumática que portaba el conductor de la motocicleta. Luego de su judicialización y presentación ante un juez de control de garantías, donde aceptaron cargos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, le fue determinada la medida de aseguramiento en el centro carcelario. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.